Hola chicos, muchos me estuvieron mandando mensaje porque no sabían cómo traducir automáticamente los videos de YouTube. Este va a ser un pequeño tutorial. Vamos primero a abrir el enlace, en este caso se abre en YouTube. Vamos a ir a copiar enlace acá en la flechita de arriba y copiamos vínculo. Una vez hecho esto ya no necesitamos tener abierta esta página, así que la voy a cerrar. Vamos a nuestro buscador, en este caso yo uso Chrome y ya nada más pegamos el enlace aquí y buscamos. Nos va a abrir una página. Vamos entonces a los tres puntitos que están acá arriba y buscamos sitio de escritorio. Apretamos esta opción y nos va a mandar a otra página un poquito diferente. Ya teniendo esta página vamos a ir acá al engrane y ya nos va a dar esta opción de subtítulos. Como pueden ver ya nos aparece traducción automática. Elegimos nada más el idioma, en este caso español. Y dejamos que cargue. Vamos a ver ahora cómo se ve un poquito. Así ya aparecen los subtítulos en español. Esta es una buena opción porque estamos viendo los videos desde los links oficiales. Entonces son muchas más visitas para el sitio oficial. Entonces vamos a intentar hacer esto con todos los videos que salgan en YouTube desde los enlaces oficiales. Gracias. 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 Gracias.